Faltan muchas cosas, podría hablar de lo que siempre me alcanza economía, los medios y las buenas noticias, para que nadie se enoje. El índice de confianza del consumidor para el mes de febrero fue estimado por la Universidad de Itela, aumentó un 50,8% que se fueron, todos de vacaciones, entonces están todos más optimistas. Más consumidores con más confianza en la economía, vendas en super crecieron el 32% y en shopping el 26%, ahora 12% según la Cámara Argentina de Comercio favorece ampliamente la actividad, entusiasmo por ahora 12%, útiles ropas, el INDEC volvemos a tener un superávit comercial más alto que el del año pasado, pese a que no nos liquidan nada, no importa, ya van a liquidar. Según los datos oficiales del Ministerio del Turismo, el aumento del turismo, ocupación hotelera, eso sí, una noticia maravillosa, un equipo de técnicos del INTI desarrolló un pegamento a base de proteínas de leche cuyo poder de adhesión es igual o superior a los sintéticos utilizados por el pegado de papel sobre vidrio, incluso con un precio de producción menor. Las autoridades estadounidenses llevan a cabo investigaciones sobre presuntas manipulaciones bancarias para fijar el precio del oro, chocolate por la noticia, pero si manipulan todo, la taza LIBOR, manipulan el precio del oro, ahora están manipulando el precio del petróleo, o me van a decir qué pasó en el mundo que el petróleo que estaba a 98 dólares de repente se cayó a menos de 50 dólares, es una decisión geopolítica, no económica, que también nos perjudica a nosotros, pero bueno, pero no es una decisión económica, no es un movimiento del mercado, manipulan bancos, los retiros de los depósitos en los bancos griegos ascendieron a 3.000 millones y nosotros aumentamos, afortunadamente aumentamos porque muchos argentinos se dieron cuenta que era mejor tener sus pesos en plazo fijo, que les dio mucho más rendimiento que haberlo comprado a 15 pesos o a 16 en el mercado ilegal. Creo que podría seguir con otros temas, pero ya llevamos cuánto? Termino con un titular, como no podía ser de otra manera. Y digo, el país que viene, hoy me levanté y leí rápidamente, cuando tenía tiempo, a ver los titulares, yo cuando ya leo el titular, leo la página de cada diario, ya vamos a ver, no sé todo lo que viene adentro. Así que es un ejercicio que uno adquiere con la residencia, no hace falta leer una hoja por hoja. Y me llamó la atención la prensa, el país que viene, y dice, ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras las elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre, yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente, tiene razón. Tiene razón, ¿saben qué? Tiene razón, va a ser muy incómodo, claro, claro que va a ser incómodo, después de todo lo que hemos leído, va a ser incómodo, sobre todo si le piensan sacar derechos que ha ganado la gente, va a ser muy incómodo. Va a ser muy incómodo. Si por ejemplo, 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 se quiere privatizar nuevamente las líneas argentinas o YPF, si por ejemplo, se le va a negar a los jubilados los dos aumentos anuales con todo lo que esto significa siendo el último aumento del 38% anualizado, la Asignación Universal por Hijo que aumenta todos los años, que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios como lo han hecho ganándoles siempre en poder adquisitivo a la inflación, por eso el turismo, por eso van afuera, por eso pueden comprar dólares, claro que va a ser un país no cómodo para los dirigentes políticos, sobre todo a aquellos que quieren cambiar tantas cosas, porque sería bueno que además nos explicaran qué es lo que quieren cambiar. Ahora, para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo, es un país con 6,9% de desocupación, es un país con 6 millones de jubilados, es un país con el salario más alto de Latinoamérica, es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica, es un país con la mayor inclusión previsional de que se tenga memoria, es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su Producto Bruto Interno, es un país donde se respetan los derechos humanos, es un país donde se respetan la división de la Constitución, es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al Poder Judicial, sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo, que es un 5 varones comercial y el estudio, por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes.